Cuando la derecha precisamente decía que no iba a haber ningunos presupuestos, Juan Pedro Sánchez, porque tenía 121 diputados, y que no iba a haber ni el primer presupuesto del mandato. Bueno, pues una vez más se equivocaban. Donde no hay presupuestos, por cierto, es en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, por poner dos administraciones de ejemplo, donde son incapaces de ponerse de acuerdo y hacer unos presupuestos. Que claro, se pueden criticar, decía Juan Carlos, que los de Sánchez son de ciencia ficción. Los de Almeida sí que son de ciencia ficción, porque no hay ni siquiera la voluntad de hacerlos. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que criticar a Sánchez, la derecha o el Partido Popular, cuando ha apoyado las medidas de la primera ministra del Reino Unido, de bajar impuestos a los ricos que han devenido, en que haya tenido que abandonar el gobierno, pues creo que no están en el mejor contexto para hacerlo. Porque claro, hay que recordar eso, que la señora Ayuso, que el Partido Popular, pues defendía lo que hizo Listras, que ha provocado la catombe económica en Reino Unido, y que ha provocado su salida, estando en el cargo solo 44 días. Así que, bueno, pues a lo mejor las medidas de Pedro Sánchez y del gobierno de España, pues son más eficaces que las que promovía el Partido Popular. Gracias. Gracias.